Sirius, la mejor lancha, la mejor guardia, Maxi, Pilu el Tano no está, el Tano está de vacaciones, pero tenemos al pelado que anda con estos días, ataque de cuernos ataque de cuernos se levantó a las 7 de la mañana es una especie de la parte con el final, te tiene que quedar en los caminos esta cara no se ve todos los días, esta menos lancha de leche, papá la parte con el final ¡Gracias! 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 Pada al bicho En el bali bali Ya Ya la campeona No sabía que te vas a pasar Te falta Acá A veces yo no podía hacer de esta manera Jajaja No Tengo Tenga Tengo ¡Suscríbete! La Guardia, Maxi, Pilu El Tano no está, el Tano está de vacaciones pero tenemos al pelado que anda con estos días, ataque de cuernos ¡Jajaja! ¡Ataque de cuernos! Se levantó a las 7 de la mañana Después de la parte personal, ¿eh? Te tiene que quedar en un armamento, por... ¿Esta cara? ¿No te ves todos los días? Esta es menos, ¿eh? La es celeste, papá Gracias, don Yati, gracias Vamos a ver El Tano No hay un millón No hay un millón No hay un millón No hay un millón y y y y y y y y no 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 es personal pero el federal ese no hay con qué dar y todo eso hacer que yo en todo ver el cabote coco la visión de traer a la barra ¿se puede acabar el paraguayo? es de gran piru, matecito barraja la guardia ¿para qué? ¿cuándo me voy a traer cabote coco? voy a la selva con un pi a mi abuela la segunda vez la selva con un pi que tiene todo yuyo, viste y se ponía a tomar mate con las amigas y me encargaba siempre de la... la selva con un pi a mi abuela la selva con un pi a mi abuela la selva con un pi a mi abuela un mate para el capitanciano acá no, pero mi señor tenía que me le cortó el vino al tren esa que no nos dejoUNI la selva con uno de cantos ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos tienen? Me checa de nuevo Bajar el boy que el juego tiene Ahí tiene, ahí cuarto Es 70 80, 60 70 Es la base del 8 Saben que tiene el 70 Después le sacamos Después le ponemos 100 Gracias, gracias Ay señor Ay señor Este es del lado Donde hizo Banger ¿Viste? Si, capaz que quedó un poquito escorado Acá tiene 60 y 80 ¿Cómo va? Acá tiene 10,60 Tomate 50 Arriba, ¿no? A ver Tomate Si San Brusso ¿Qué son? Ah, si No se pede el arbre pollo He, 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 he He, he, he Si, acá tiene 10,40 Si, y menos también Una, una banita ¿Curá la banita? ¿Dónde está cuando hay? Hay que hacer las banitas Hay que... Hay que... Un... ...hay que... Hay que... ¿Curá la banita? ¿Vale a poner el funpe? ¿Y? Y... ¿Dónde está? Este marca, a ver, tiene 10.30 Silencio ¿Y esta es lo que es posible? Por acá Es una cagada No me diría a otro lado, ¿no? Si Un poquito el corado ¿Cuánto tiene acá? Si, me parece que si, eh Me parece que está un poquito estuarado ¿De otro lado estaba mejor? Si, estaba mejor Hasta que cambie Va a pasar lo mismo ¿Podemos ir a la pupa? No, ya está Tengo que bajar igual, a ver, no esté calentero No, dale, no importa No, porque está pegando más el... Pero... 10 10 Si, acá tiene un poquito menos Adiós nomás Gracias, eh Muchas gracias, Capi Por favor No tengoES Nosotros tenemos Saludos 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 ¡Gracias! 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 En unos minutos. Tenemos que hablar con Cosgá. sobre el trafic, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!